Vamos a ver lo que prevé el doctor Luis Rosario Socía sobre el COVID. Dice Luis que el 40% de las personas que ocupan las camas de COVID-19 en los centros públicos y privados son de otras provincias de la región del Nordeste. Escuchamos lo que dice Luis. En Huiza, de nueve unidades de cuidado intensivo que tenemos, tenemos seis ocupadas. Pero a nivel general tenemos un 32% de ocupación de pacientes en sala y un 37% en ocupación en unidades de cuidado intensivo. Y el uso de ventiladores, tenemos la mitad de 20 ventiladores, estamos utilizando solamente 10. Tuvimos fallecidos en el día de ayer de la provincia de Nahua y el 40% de todas las personas que tenemos ingresados aquí son de otras provincias. Llámese hermana Mirabalco, Tui, Nahua y tres o cuatro pacientes también de Santo Domingo que tenemos ingresados en el día de hoy. El 40% también de los pacientes tienen menos de 50 años de edad. Significa que a medida que han avanzado los días, vamos teniendo más personas ingredadas en ese rango de edad. Y tenemos también nueve pacientes de menos de 30 años de edad en ese paquete. El 100% de los pacientes que están ingresados o tienen una sola dosis de la vacuna o no se han puesto ninguna. Por lo que soltamos a toda la población a vacunarse, porque la única manera de evitar que usted fallezca por el COVID es vacunándose. Vamos, señor director, con los senadores Dionis Sánchez y Antonio Marte que presentaron una moción ayer que nosotros lo habíamos planteado. Y es un proyecto de resolución que busca prohibir la entrada a lugares públicos y privados a las personas que no estén vacunados contra el COVID. Nosotros decíamos eso. ¿Qué es lo que tienen que poner? No es que cierren los restaurantes, sino que todo el que vaya a un restaurante tiene que tener la tarjeta del COVID. La tarjeta de vacunación que tiene sus dos dosis. Eso es lo que tienen que poner. Mascarilla, distanciamiento y tarjeta de vacunación. Esto está excelente. Ojalá esto lo aprueben rápido. Los negocios tienen que trabajar, como vamos a ver ahorita, que me encantó lo que dijeron la Asociación de Bares de San Francisco de Macorís, que acatan las medidas impuestas por el gobierno. Y me parece genial esto. Los senadores de la Fuerza del Pueblo, por otro lado, pidieron cerrar el país y adoptar medidas más drásticas. No es tanto. O sea, no es que se cierre el país. Entendemos que no se debe cerrar el país en estos momentos. Pero sí entendemos que las medidas pudieron ser más drásticas que lo que fueron hasta ahora mismo las medidas que tomó el gobierno. Bueno, pero quizás es un poco exagerado que se cerremos el país. Nos vamos entonces, señor director, con el próximo post y el presidente del Colegio Médico en San Francisco de Macorís, dice el Dr. Marcos Bonilla, que sugiere que el toque de queda inicie a las 5.